Música Muy buenas gente, bienvenidos un día más al canal DrugoioGamer, bienvenidos a Dead Space 3 Vamos a continuar por donde lo dejamos Estábamos en la sala donde se encontraba el necromorfo ancestral Y teníamos que entrar en su interior para investigarlo Así que, sin más, vamos allá, no me extiendo más hoy Entrar dentro de las entrañas de un necromorfo gigante Esa es nuestra misión Parece extraña, pero es así Habíamos activado ya los hornos Por lo tanto Tenemos que irnos a la parte de arriba Aquí no hay nada Así que nos vamos Vale, es aquí concretamente Aquí Estos son los diseños de los que te hablaba No veo las piezas necesarias para fabricar el sensor, pero Hay otro almacén de investigación al otro lado del campamento Aquí hay un diagrama ¿Qué te parece? Vale Diagrama del cañón de sondas Parece que modificaron un sistema de telemetría No sé cómo funciona, pero sí Podré construirlo con las piezas adecuadas ¿Dónde está el otro almacén? Te pondré las coordenadas en el drill Probablemente esté cerrado acá al canto Ten Encontré estas claves de investigación cuando llegamos Con ellos entramos en este almacén Tal vez funcionen en los demás edificios ¿Vale? Vale, volveré pronto Oye, manténlos funcionando Bien Esta investigación aclare cómo encontrarla ¿Qué haces a una? Estaré bien Las investigaciones del Skaf examinaron con una sonda Los investigadores del Skaf examinaron con una sonda La red neuronal de esa cosa Si encuentro las piezas necesarias para construir una Podremos recrear con éxito el experimento Vale Pues vamos a recrear el experimento Tenemos que volver abajo, ¿no? Sí Vale Bien, pues Vamos a por esas piezas Muy bien, genios Aquí va una pregunta Digamos que este estúpido experimento funciona Y encontráis la máquina ¿Qué haréis? ¿Tenéis idea de cómo apagarla? La almirante Grace mencionaba un código Decía que era la llave para controlar la máquina Sí He podido desencriptar algunos registros del Dr. Sarrano Y habla de una tal Rosetta Que según él es crucial para forjar esa llave ¿Os estáis escuchando? No sabéis más de esta mierda que yo Si encuentro las piezas para hacer un sensor Podemos encontrar la máquina Luego descifraremos lo del código Increíble Lo voy a matar A este tío Lo voy a matar así de claro Ah, vale Que se ha abierto por aquí Y esperamos que se abriese por el otro lado All right De eso no me acordaba Dios, qué mal rollo Se han suicidado todos a la vez Madre mía Bueno, pues gracias por el botín Cabrón Vale, está más arriba Muy bien Pues es por aquí Vale ¿Vale? Mierda Estos cabrones Hijos de la gran puta Los que corren ¿Os acordáis de ellos en el Data Space 2, chicos? Esta especie de velociraptores Que... Que corren como un demonio Pues eso Ahora aquí no podemos acceder Registro textual Informe de progreso Scaf TVA Bla, bla, bla De Sargento Primero Lumley Para General S. Mahat Importante contratiempo Hoy al ampliar la instalación 1 El derrumbe del glaciar Se ha cobrado 23 hombres Dos tractores Y tres edificios inacabados El reconocimiento inicial Se llevó a cabo Mediante el sistema de telemetría Tal y como indica el protocolo Pero fue imposible detectar La inestable masa de hielo La pérdida de suministros Y recursos humanos Supondrá Un gran impedimento A la hora de cumplir La planificación de la expedición Vale Vale, chicos Este arma Va a ser súper importante Contra los velociraptores Ya que sólo atacan Cuerpo a cuerpo Les podemos poner Una trampa justo Enfrente nuestro Para que caigan Vale, ahí están Se van Vale De momento sí De momento se piran Pero no van a tardar Nada En enfrentarse a nosotros Vale, aquí tenemos Una zona de recursos Vale Perfecto No sé por dónde es Es por aquí Por aquí Vamos a llevar esta arma Que es bastante mejor ¿Vienes? ¿Vienes? Vale Como os había dicho Chicos Bastante efectivo Bien Mierda Mierda Anda Afecta a mí también Vale Vale Ven aquí Dale Ah, pues funciona Para los enemigos Que te atacan De cerca Es infalible Completamente Chavales Muy buena Tío Hemos hecho bastante bien En coger este arma Al final Perfecto Oh 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 Merda, no tengo robots Para recoger recursos Eso es malo Eso es malo Artefacto de la uniología Vamos, en reflexiones cotidianas Jacob Danik Muchos fieles acuden a mi cuestionando sus creencias Por los horrores que han presenciado En los emplazamientos de pruebas de la efigie liberada ¿Cómo podemos seguir creyendo en las efigies Cuando son responsables de tanto dolor y sufrimiento? Me preguntan ¿Y quién ha creado esas aberraciones? Esas copias, les pregunto yo El hombre Las efigies pertenecen a la naturaleza Igual que los árboles El cielo azul y los cristianos Y los cristalinos océanos Los cristianos, iba a decir yo Que como esto es una religión Pues estaba ya pensando en gilipolleces Pero también los ha destruido El hombre Pero la naturaleza tiene su forma de encontrar su camino Si la respetamos Solo si deshacemos el trabajo del hombre Podrá prosperar el verdadero plan de la efigie Y ahora mismo un único hombre se interpone En nuestro camino Isaac Clarke Si este lugar es el auténtico origen de las efigies Esta vital importancia que lo detengamos O impedirá nuestra salvación Lo que voy a impedir es que destruyáis Que destruyáis el puro universo A pesar de nuestras precauciones La contención se ha vuelto necesaria Podemos realizar el sacrificio definitivo Por la sociedad de las colonias roderanas A las que hemos jurado proteger Entendemos que no podemos esperar Un acatamiento absoluto Por eso el brazo militar De esta última campaña de cuarentena Se dividirá en tres grupos de soldados Para barrido y limpieza El primer grupo El último destruirá los datos Registros y estructuras de comunicación De Tau Volantis y de su órbita Al final de estas tareas Cada grupo considerará Sus objetivos completados Y se autoaniquilará Dios bendiga a las colonias soberanas Y se apiade de todos Vamos, que ya tenéis que cumplir la misión Y luego os tenéis que suicidar Otro registro textual Fui al arsenal a solicitar un revólver Y una bala para cada soldado Temblando de pesa cabeza El encargado de suministros Aceptó el pedido Y preguntó si quería un recibo Ambos nos reímos Compartimos un cigarro Y me habló de su familia Y las vacaciones Que pensaban tener cuando volviese Entonces sacó una bolsa Para cadáveres Y me pidió ayuda Se disculpó Por su complexión gruesa Y me rogó que si podía Llevase su cadáver abajo Con los demás Al principio dudé Pero se metió Tranquilamente en la bolsa Como si fuera un saco De dormir Rezó una breve oración Y se pegó un tiro Tras ocuparme de su resto Recogí lo que había pedido Y observé que mis temblores Habían desaparecido Creo que ya no me da miedo morir De hecho Lo estoy deseando Como les comen el cerebro Como les comen El cojo Otro registro textual SCAF No se que no se cuantos De General Spencer Mahat A todos los tripulantes Se ha declarado El escenario 5 Todos los vuelos Que han suspendido No intenten contactar Con la flota Soliciten órdenes A sus oficiales superiores Se exige acatamiento absoluto Esto no es un simulacro Dios salve a los colores No tengo llave de torsión Debería haber un banco cerca Para fabricar una llave de torsión Nada más encontremos un banco Vamos a fabricar una llave de esas Zona de almacenamiento Eh 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 Y aún así me da Pedazo de cabrón No recargas ahora Isaac No Uff Pero cuantos hay Pero cuantos hay Suficiente Vale 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 Esto está lleno de recursos Tío Vale Es por aquí Es por aquí Pero Este patio es muy grande Así que vamos a investigarlo Vale Esto es una zona de recursos Porque el sonido Porque el sonido Porque el sonido Pero no tenemos robots No tenemos robots Chackeadores No pasa nada Bloqueado Vale Pues nada No aspiramos a la misión principal No No, no No, por ahí lo A ver, a ver, a ver que nos aclaremos. ¡Mierda! Vale, de nuevo. A ver, es que cuesta manejar esta mierda. ¡Bien! ¡Vámonos! Sí, pero es que me falta encontrar un banco, cabrones. Bueno, podemos mirar. No perdemos nada. Y otra maldita zona de recursos por aquí, ¿en serio? ¿Dónde hay un banco, colega? No hay bancos. ¡Mierda! ¿Qué hijos de puta son? Adaptador de sondas. Tenemos una de las piezas. ¿Vayan? Motor de sondas. Y... Nos falta una. Que tiene que estar por aquí. Oh, no. Hello. Hello. La tercera pieza... Mmm... ¿Qué? Pa' tu tía, ¿no? Porque... No la veo. Vamos a subir. A ver si es que está arriba y no me doy cuenta. ¿Vale? Ahora aquí no podemos ir. ¿Qué? Ah, mírala ahí. Vale. Pero eso, ¿cómo coño conseguimos elevarlo? Ah, mira desde aquí. Vale. Vale. Ok. Perfecto. Armazón de cañón de sondas. Pues ya está, ¿eh? Muy bien, Santos. Creo que tengo todas las piezas. Excelente. ¿Crees que puedes reconstruirlo? Solo necesito encontrar un banco y seguir los diseños. No debería ser muy difícil. Ya. Lo del banco lo veo jodido. Porque... Madre mía. Llevo como... Veinte minutos aquí jugando y aún no he encontrado un puto banco. ¿Sabes? Está por allí y todo. Vale. ¡Hombre! ¡Amigo! ¡Has vuelto! Ya empezamos. ¡Es que no se puede esquivar! ¡Que no puedo, tío! ¡Qué pesadilla de bicho! ¡Jodete! 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 ¡Saca otra vez! ¡Jodete! Ahora tengo un puto lanzamisiles. ¡Me cuesta recargar, sí! ¡Pero es infalible, cabrón! ¡Vamos! ¡Jodete! ¡Vale! ¡A cascar! ¿Qué, más? ¡Ah, te piras, ¿no? No puedes contra mi lanzacohetes, cabrón. ¡Jodete! ¡Vale! Ya sabemos lo que utilizar contra los jefes! ¡Eso sigue escazando antes de que lo mates! ¡No nos dan ni un rastro! Si el sensor funciona, tendremos la ubicación de la máquina. ¡El planeta no nos... Chavales, el lanzacohetes es infalible contra los jefes! ¡Eso es bueno! ¡Misión opcional recibida! ¡Ah, si santos están lo cierto en las vías neuronales de... No, esto no es. Investiga el depósito de suministros y protege la munición del arsenal. No, banco no. Vale, esta misión no tiene objetivo. Pero esta sí, ¿no? Vale, pues vamos a hacer una misión opcional. No nos cuesta nada. ¡Hombre, un banco! ¡Hombre, un banco! ¡Hombre, un banco! ¡Robotito! Has vuelto. ¡Tiqui, tiqui, tim! Bien. Fabricamos esto. Y... ¡Ah, que es un arma! Pues no sé por qué cambiarlo. Realmente. La voy a cambiar por esto Los robos de vuelta Perfecto Y Vamos a mejorar esto Vale Tenemos que construir una llave de torsión De estas Fabricar objetos Llave de torsión de tungsteno Vamos a fabricar una Y Vamos a vender Un par de botiquines Y ya está Nada más Bien, pues hemos acabado aquí Caray Esto parece peligroso para ser material científico ¿Qué hago con ello? La investigación dice que los científicos tomaron los datos internamente Así que habrá que abrir en canal al espécimen Que se explicarían los lanzarpones Suena interesante Vale Vamos a ver aquí que tenemos El traje Tenemos arqueólogo Espacial y ártico Vale Los de siempre Pero creo que podemos mejorar el DRI El blindaje no Justamente Algo que no cueste mucho tungsteno Todo cuesta mucho tungsteno Bueno, esto no Vamos a mejorar esto Y lo acabamos ya de mejorar Ahora nos faltaría Esto La duración de la estabilización Me interesa Y ya está No podemos fabricar nada Porque todo cuesta muchísimo Vale Artefacto de la oriología Reflexiones cotidianas Jacob Danik No temáis ante los desafíos que nos esperan Pues no estáis solos Somos billones Y nuestra fe en las asfixias es inquebrantable Hemos superado la opresión Y somos una de las religiones con más seguidores de la galaxia Gracias a la riqueza de la iglesia Hemos formado un ejército Con el que hemos derrocado al gobierno de la tierra Al final encontraremos a Isaac Clerc Se limpiará el nombre de las asfixias Y se producirá la convergencia Permaneced vigilantes El fin se acerca Sí El fin se acerca Vuestro fin, cabrones Hijos de puta Porque os voy a matar a todos Y lo sabéis Bueno, no Realmente con matar a Danik me conforma Vale, es por aquí Pero esto es bastante grande, ¿no? Por lo que veo ¿Esto qué es? ¿Qué coño es esto? Es una lanzadera espacial, creo Para ir a otras naves No, sistema de ferry Orbital Arqueología Construcción de la efigia Eliminación de residuos Y depósitos de suministros Vale, claro Nos vamos a sacar aquí Obviamente ¡Suscríbete! Vale Joder Me estaba quejando De que no había bancos Y ahora Lo único que hago Es encontrar bancos Muy bien Ah, no lo he dado Dios Este arma es lo mejor del mundo Puede con todo, colega Cualquier enemigo Que no me ataca a distancia Está muertísimo Ante este arma O sea, es brutal Vale Vale, no tenemos la tarjeta Bien Vale, no tenemos la tarjeta Bien, no tenemos la tarjeta Rayo de contacto Vale Este arma El rayo de contacto Era un arma de Dead Space 1 Me acuerdo perfectamente Era el arma one shot De Dead Space 1 La única arma que mataba Todo de un golpe Madre mía Como revienta, ¿no? Eso también Ah, no lo ha dado Vale Madre mía, chaval Llevamos tantas cosas Que no podemos hacer nada No podemos recoger nada más Joder Joder Vale, es por aquí Botiquines ya no podemos coger Bien Bien ¿Ya está? Bien ¿Dónde vas? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Ya no puedo coger nada Nada, nada Vale, un ratito por aquí ¿What? Vale, un ratito por aquí ¡No! 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 Bueno Esto está lleno de munición Y no podemos cogerla Pero bueno, no pasa nada ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Te partiste! ¡Wey! ¡Hostia puta, chaval! Que es que no podemos llevar Ni circuitos de mejora, tío ¿Vale? Quiero todas Hasta la última bala, soldado Lo lamento, general Mahab, señor Pero sin la llave de munición ¿Cómo te llamas, hijo? Eh, Kaufman, señor Soldado Tim Kaufman, señor ¿Te gustan las patatas, Tim? Sí, señor Supongo, señor Bien Porque si no encuentras la puñetera llave Y la munición no está en un tren Antes de que anochezca Te pasarás pelando patatas El resto de tu miserable mierda De carrera militar ¡Uf! 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 ¡No hay una despoja! ¡Ya voy a andar a por aquí! ¡No hay un depósito de trenes! ¡Munición! ¿Y si él las encuentra antes? Nadie renacerá Así ¡Ahí! ¡Lo veo! ¡Está en la pasarela! ¡Muy unirio! ¡Hacia abajo de otro mar! ¡Hombre de los críos! ¡Mierda! ¡Odio esto! ¡Odio esto! ¡Odio esto! Vale ¡Vale! Pues ya está Llaves de la serie Buenas noticias Encontré una llave de suministro de munición Genial Que no te maten antes de usarla Gracias, Cardero No te maten antes de usarla ¿Puede firmarlas? Señor ¿En serio? Muchacho ¿No sabes lo que está pasando? No, señor Olvídalo Cárgalo todo en el tren Muy pronto te enterarás Luego vamos a volver aquí otra vez Cuando nos deshagamos de toda la mierda que llevamos encima Vamos a volver ¡Hostia puta! ¡Cabronazo! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Hostia puta! ¡Qué sustaco de mierda me ha metido! ¡Hostia! Te lo juro Madre mía El corazón Casi se me sale por la boca Mía ¡Vaya! ¡Suscríbete! ¡Vaya! ¡ frontal Es que no paran, tío Oyen, hombre Madre mía, de verdad Ahora estoy recuperándome de la puta mierda esa, tío No me acordaba Hombre, ¿cómo me iba a acordar de eso? A partir de ahora creo ya que no se me va a olvidar, ¿sabes? Joder Vale Dale Madre mía ¡Ah! ¡Qué sangría, tío! Dios Es como revolcarse en barro, tío Pero en vez de eso te revuelcas en cadáveres La madre que me parió Vale ¿Vale? Bien Vamos a estar bloqueando Banco por aquí Pero esto está más cerrado que cerrado Vale Mierda Y ¡Suscríbete! Silencio. 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 ¡Hala! ¡Uh! Cajita de suministros. Yeah, 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 yeah. Vale, vamos a tope. Pues, lo siento, pero... Muchas cosas van a tener que quedarse aquí. Como por ejemplo esto. Vale. Pues nos vamos al banco. ¿Sport? Ah... Eh... Hola. Ah, muy bien, localizador. Sí que me estás solucionando tú muchas cosas. O sea, me estás diciendo que aquí no hay banco, ¿no? Vale. 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 Vale, pero por ahí sí hay banco. Vamos... Ahora nos vamos a volver, eh! Veo! de cámara, lo de volver pero vamos a volver que nos hemos dejado un montón de cosas vale rayo de contacto perfecto vale y esta arma la vamos a cambiar por cierto vamos a vender un montón de munición rifle impulsos ¿dónde estás? vale vale, con las a misiles bien bueno de momento nos quedamos así vamos a terminar el episodio por aquí vale chicos ahora regresaré al arsenal y cogeré todo lo que me he dejado porque es que me he dejado un montonazo de cosas que las podemos vender y pueden ser útiles así que nada chicos el siguiente episodio lo empezaremos desde aquí vale o sea ahora fuera de cámara iré hasta el arsenal y volveré hasta aquí volveré a guardar aquí otra vez y el siguiente episodio ya lo empezaremos desde aquí en fin chicos lo de siempre dejad un like si os ha gustado el vídeo dislike si os ha gustado suscribiros al canal para no perderos esta serie de Dead Space 3 pero sobre todo suscribiros para no perderos la serie épica e inigualable completamente de The Evil Within que es un juego que sinceramente me está encantando vale chicos en fin nos vemos en los siguientes vídeos artículos o en el podcast chao chau 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 chau